¿Qué es Panamá? Panamá con todos los contrastes y las contradicciones que tiene. Yo entro a las 7 de la mañana. Tengo que levantarme a las 3 de la mañana. Siento que era un documental muy necesario para que empezara a ver como la ciudad y su crecimiento de una perspectiva diferente.